Vamos con las informaciones de las últimas horas, Tepecoyo en el Departamento de la Libertad amaneció bajo fuerte presencia de elementos tanto de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil control de sanitización para poder entrar a este municipio después que se conociera un caso de COVID-19 esto en Lourdes, Colombia. Veamos el siguiente informe que nos ha preparado el periodista Julio Guevara. ¿Puedes subir? Vamos a disculpar. Bajo fuertes medidas de sanitización, así amaneció Tepecoyo, municipio ubicado en el Departamento de la Libertad. Policías, soldados y empleados municipales instalaron un control para evitar que personas procedentes de Lourdes, Colombia, ingresaran tras conocerse que en dicho lugar se confirmó un caso de coronavirus. Nosotros vamos a tomar medidas un poco más drásticas, por decirlo así, porque no queremos que el municipio pueda ser objetivo de esto, de una infección. No es una broma, Héctor lo comprobó. Agentes de seguridad pública verificaron que este joven es originario de Colón, razón por la cual no lo dejaron entrar a Tepecoyo. No se molestó, todo lo contrario. Comprende que las medidas, aunque sean fuertes, se están ejecutando ante una emergencia, por el bien de todos. No, pues me parece bien, está en lo correcto, verdad, porque no queremos que nadie más se infecte, pues, va. Por eso le dije ahí al señor agente que no hay problema, pues. Mientras tanto, quienes sí pueden ingresar a este municipio, tienen que pasar varias pruebas. Se les verifica la temperatura, punto fundamental para identificar uno de los principales síntomas del coronavirus. Vamos a tomarle la temperatura a usted. Usted sale con una temperatura de 36.0 grados. Esto quiere decir que usted está apto para entrar al municipio. Si usted llega a salir con 38 de temperatura, nosotros lo que hacemos es que lo mantenemos, la aislamos 15 minutos y se la volvemos a tomar. Si a los 15 minutos se la volvemos a tomar y vuelve a salir con la misma temperatura, entonces lo que hacemos ya con las autoridades correspondientes, en este caso la unidad de salud y la policía, ya se transmite a usted, se remite a su salud. Posteriormente, se comprueban sus permisos de circulación, teniendo en cuenta que estamos en cuarentena domiciliar. Todas las personas son bajadas de los vehículos para desinfectar sus manos. De esto se está encargando la alcaldesa municipal, quien ha girado medidas claras para evitar contagios de COVID-19 en la zona. Porque ya pues esta pandemia la tenemos un poco más cerca, ¿verdad? Y yo creo de que desde que el decreto puso nuestro presidente, ¿verdad? En la alerta esta nosotros hemos empezado ya a trabajar como más, más, más fuerte, porque a veces la gente no entiende, no hace caso. Y yo creo de que esto no es un juego. En Tepecoyo están tomando en serio el tema de sanitización. El ejemplo lo están dando las autoridades y la población está acatando las medidas y con justa razón. El Salvador ya reporta dos fallecidos por coronavirus y se han confirmado más de 40 casos positivos. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos.